En el Evangelio de hoy nos encontramos con la subida de Jesús a Jerusalén con sus apóstoles y durante el camino les anuncia su pasión y resurrección. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo capítulo 20 versículos 17 al 28. Los apóstoles interpretan eso de resucitar en un sentido muy terrenal de revancha. Jesús va a resucitar para acabar con los que lo van a condenar. Luego tomará el poder y reinará sobre la nación judía. Por eso la madre de dos de ellos, Santiago y Juan, le dirige una petición al Señor. Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, una a tu derecha y el otro a tu izquierda, dice el Evangelio. En otras palabras, esa mujer pide para sus hijos unos puestos de privilegio y de gobierno. Esta petición demuestra dos cosas. La primera, que los apóstoles no estaban libres de los defectos humanos, eran ambiciosos y buscaban privilegios personales. Y la segunda, que no habían comprendido que el reino de Cristo, que iba a fundar, no era de tipo político, sino religioso. Sin embargo, aprovechando esta petición necia, el Señor da a los apóstoles y a nosotros también una enseñanza sobre el ejercicio de la autoridad en la comunidad cristiana. Cuando les dice, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, no será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo, es lo que dice el Señor. En otras palabras, entre los cristianos, solo puede darse autoridad como servicio. Y Cristo da ejemplo de ello. Recordemos aquellas palabras, igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y para subrayar esta enseñanza, está el gesto clásico del lavado de los pies en la última cena. Pues mis queridos amigos, esta invitación que dirige a los apóstoles, haced vosotros lo mismo. Se dirige a todos los miembros de la comunidad eclesial, a toda la jerarquía, a las autoridades políticas, a los padres de familia, a los educadores, a todos. Pongamos todo esto en práctica, mis queridos amigos, y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.